para ser gazpacho lo veo bastante espesito chupito de gazpacho para el body vamos a proceder a la carta ¿vale? gazpacho y salmorejo ¿por cuál empezamos? vamos a analizarlo todo ¿cuál queréis que empecemos? el gazpacho ¿no? por ejemplo aquí ponía que el siglo he visto antes agitar obviamente como se recomienda en todos estos productos porque al final la fase es el aceite que es la grasa y demás tiende a separarse del resto por eso es recomendable que lo mezclemos ¿vale? vamos a empezar analizando la parte frontal ¿no? la marca es los sabores bueno mejor dicho sabores de la Esteban gazpacho fresco aquí tiene la firma de Blaine Esteban que si la queréis utilizar para contratar algo seguramente no sea la real así que no robéis esa firma vemos que tiene un sin gluten y un aceite de oliva virgen extra el tema del sin gluten pues puede tener cierto sentido aquí porque ya sabéis que hay mucha confusión los celíacos la gente que tiene problemas con el gluten pues abogan mucho ¿no? porque está guay que se etiquete todo como sin gluten obviamente todo ¿no? las cosas que realmente son sin gluten que hay unos límites unos porcentajes y unas cantidades fijadas por legislación luego hay otra gente que es más crítica que dice que claro cosas que no tienen por qué llevar gluten ¿para qué le vas a poner el sin gluten? que es un engaño yo la verdad que estoy un poco en entre medias porque es verdad que hay mucha mucha desinformación mucha confusión y yo antes era más del bando de oye no me gusta que se etiquete todo sin gluten por moda porque es verdad que tiende a demonizar al gluten hacer entender como que es perjudicial pero es verdad que luego para los que son celíacos y tienen problemas es una faena entonces bueno en este tipo de producto que se puede confundir porque el salmorejo como ahora veremos sí que lleva pan en la composición tradicional creo que este lo lleva pues puede tener cierto sentido que al ser un producto muy parecido el gazpacho o que tradicionalmente también se consuma se le ponga el sin gluten para que la gente sepa realmente que no tiene gluten o que si lo tienes en cantidades pues es que en principio no va a ser un problema elaborado con ingredientes 100% naturales sin aditivos ya sabéis que el tema de la quimiofobia está a la orden del día el tema del sin aditivos en muchas empresas aunque aquí bueno por lo menos no lo han destacado en la parte delantera lo cual ya es de agradecer viendo el panorama no pasemos a los ingredientes tomate 78% aceite de oliva virgen extra un 8% agua pepino 4.5 pimiento 3% vinagre 1.5 sal y ajo 0.3 aquí te agradecer todos los ingredientes menos la sal y el agua han puesto el porcentaje realmente en principio no sería obligatorio a no espera perdón 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 si sería obligatorio sabéis por qué porque están en la portada no están destacados como como elementos pero sí que están en el dibujo veis que en la cesta que sostiene belén esteban sí que están todos los ingredientes me parece entonces si aparecen representados en la portada pictóricamente o con la nomenclatura con el nombre deben destacarse en la parte de atrás vale o sea que realmente lo hacen porque deben cumplir la legislación a nivel la tabla nutricional ya sabéis que no es lo más relevante con ver estos ingredientes ya sabemos que el alimento está de lujo da igual las calorías que tenga o sea realmente es bajo en calorías porque casi todos son vegetales cuya densidad calórica es baja son alimentos muy ricos en agua y que van a tope de vitaminas y de minerales o sea que este tipo de alimento de producto de preparado es bastante saludable o sea no tiene ningún pero quizá podríamos ver la cantidad de sal pero si vemos la elitado está en 0,9 gramos que bastante poco o sea es una cantidad tolerable esos 0,9 gramos el resto de cositas pues va a tope de vitamina c y bueno los números aquí no son muy relevantes vale importante el una vez abierto consumir en 24 horas que es en la vida útil secundaria servir frío y conservar refrigerado muy importante entre 0 y 6 grados vale nutricionalmente es top como casi todos por no decir todos los gazpachos del supermercado como casi todos los alimentos que son tipo gazpachos y salmorejos de 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 todas las marcas es que está muy bien de ingredientes que es un producto que no se puede hacer mal o sea prácticamente por su composición está muy bien nutricionalmente y vamos a ver cómo está de sabor vale yo os adelanto que no soy muy exquisito o sea que a mí casi todo me gusta vale ahí está si hubiera sonado a gas peligro es porque significa que alguna bacteria dentro la pasteurización no se ha hecho bien y hubiera generado gases eso es mala idea aquí se ha hecho el clip del del envase vale este producto necesita frío porque se ha sometido a una pasteurización es decir es un tratamiento térmico pero no es un tratamiento térmico súper agresivo por ejemplo como un tratamiento ht o una esterilización la que le hacemos a la leche por ejemplo que está en tetrabri que se puede conservar fuera del frigorífico por eso necesita estar en frío vale porque es un tratamiento más o menos suave para no cargarnos el tema organoléctrico porque todos estos vegetales son sensibles al calor todas esas algunas vitaminas como la vitamina c sensibles al calor también aromas y sabores que son organolécticos que son volátiles entonces si le metemos hay un un zumbido de calor fuerte un tratamiento muy agresivo nos lo cargamos el sabor por eso tiene que llevar un tratamiento suavecito lo justo para que te conserve bien te elimine esos microorganismos que son un poquito digamos la flora alterante los que van a degradar el alimento pero no hay garantía de que se eliminen todos los patógenos son por ejemplo algunas toxinas aguantan temperaturas superiores de calor y todo esto por eso hay que tenerlo siempre en el frío para que ese frío mantenga ya raya los patógenos y no nos vaya a causar una aliada gorda dicho técnicamente una intoxicación alimentaria vale así que me cae ya un mes voy a proceder a la olfatura huele un poco intenso a vinagre lo veo un poco potente para mí me gustan las cosas potentes para ser capacho lo veo bastante espesito chupito de capacho para el boy hostia esto sabe mucho a vinagre no ostras está poderoso eh no me no me convence pero me lo voy a ver es que estoy pensando a veces que se ha puesto malo o es que así sabe demasiado vinagre creo que lo que pasa es que el que yo tomo normalmente no lleva vinagre me parece lleva un 1,5% no está malo lo que pasa que yo creo que los que tomo como normalmente siempre compro el mismo y siempre que veo que son ingredientes saludables no lo vuelvo a revisar no está malo no lo puedo ver fácilmente pero sabe demasiado vinagre quizás porque el que el que yo tomo normalmente no es así demasiado vinagre lo siento belén pero espero que el salmorejo esté mejor este es el que yo tomo normalmente si lleva vinagre si lleva tío este lleva 68% de tomate al contrario que este que lleva el 78 este ya más tomate pimiento 15 este lleva 3% de pimiento pepino 10 este lleva 4.5 de pepino virgen extra lleva 2 el de carrefour y este lleva 8 este ya mucho más aceite y vinagre de vino no lo pone pero está entre el 2 y el 0.5 pues podría ser el mismo vinagre cebolla 0.5 sal ajo zumo de limón son ingredientes muy parecidos demasiado vinagre quizás a lo mejor este sí que lleva menos este es 1.5 es que claro aquí mirad la movida es que en el etiquetado a ver el vinagre de vino está entre el aceite que lleva el 2 por ciento y la cebolla 0.5 entonces el porcentaje está entre 2 y 0.5 que puede ser 1 con 9 o 0 con 5 5 5 5 entonces si llevara 5 con 0 con 5 5 5 5 o a las malas 0 con 6 de 0 con 6 a 1 con 5 de vinagre que lleva este se notaría bastante entonces entiendo que debe ser por eso porque es que te lo he visto demasiado agrio vamos con el salmorejo fresco de la señorita belén esteban a ver sabores de la esteban salmorejo fresco vale vemos igual la firma que no la podéis falsificar porque será de mentira yo creo que sí el salmorejo yo soy un poco más salmorejo de fantasía pura vamos directos a la lista de la ingredientación tomate 80 por ciento pan con harina de trigo agua sal y levadura cuánto lleva 9.5 no luego tenemos aceite de oliva virgen extra 7 por ciento aceite de girasol para que porque si ya lleva de extra se da por tema de sabor vinagre 1% y el vinagre me da miedo sal y ajo 0.8 0.9 perdón este está un poquito más espeso cuesta moverlo vamos a ver la aperturización todo correcto demasiado vinagre muy a vinagrado huele parecido al otro mira que yo quería hablar bien de esto que me ha hecho mi madre hay no hablen mal de la ver en esteban no sean malo porque le he dicho mamá a mí me hace gracia esto pero sé bueno no sean malo no sean mala gente y voy a decir lo que me parece si está malo lo voy a decir que está bueno también es que no me está gustando esto ya es pura espesura el salmorejo de por sí ya es espesito pero bueno pues aquí la textura se ve bastante parecido al otro no vamos a ver cómo está el salmorejo de ben esteban vamos a ver si esto mejora gente allá que voy ahora sí papá que rico hostia que bueno está este sí este sí hoy que rico me manchó el hocico este sí está bueno gente os cuento mi sensación este está bueno os cuento porque para mí en el salmorejo sí que pega más ese sabor así más a vinagrado más de te clavo el cuchillo en la papila gustativa no para mi gusto que soy bastante catador de salmorejo de hecho no hace falta ni probar este ni compararlo era sólo para enseñaros el envase el los ingredientes que por cierto no los he enseñado o los enseño y así ya por si los queréis hay hacer una captura o alguna cosa que tengáis en la comparativa estos son los de el de carrefour que yo suelo tomar bastante y este es el de el de blen esteban vale por aquí lo tenéis para mi gusto para mi parecer le pega más ese sabor así a vinagrillo en el salmorejo queda mejor no está tan acentuado aparte yo creo que también el pan el no sé que la espesura del salmorejo de pega más es que está muy rico este está muy bueno es que un salmorejo que a mí no me guste es difícil creo que me gusta más que el de carrefour si hay alguien viendo esto de latinoamérica después en la resubida youtube que sepa que son tanto salmorejo gaspacho porque creo que no son son platos típicos de aquí de españa hemos leído los ingredientes más o menos ahora lo que es pero que son como muy típicos de aquí y básicamente el salmorejo como más espeso y lleva eso la diferencia es que lleva pan respecto al gaspacho el gaspacho debería ser más líquido aunque éste también está un poquito espeso oye y de ajo como anda de ajo tiene un 0,9% potente como todos los salmorejos bueno no como todos quizá por eso está también rico es el de carrefour llevo un 0,2 se nota el ajo y el vinagre para mí sin duda el salmorejo vencedor antes que el gaspacho el gaspacho la verdad que yo soy bastante fan del de carrefour por ejemplo y también de lidl de otras marcas y lo tengo como ya muy muy introducido y así que sepa tanto a vinagre no me mola el salmorejo tengo mamá engancha porque me gustan casi todos así que al del salmorejo le daría un 9 y al gaspacho para mí un 6 porque también lo debería y me lo veo porque me gusta todo pero con tanto vinagre a mí personalmente no me seduce tanto aún así están muy ricos ahora eso sí tema de precio si hacemos comparativas que está la cosa obviamente aquí se paga una marca para que os hagáis una idea este salmorejo de marca carrefour marca blanca y el gaspacho como vito antes en pantalla que eso tenemos aquí vale 1.99 vale veis 1.99 el gaspacho de marca blanca de carrefour y el salmorejo 1.60 está también un poco más barato creo que en físico se vende a 1.99 pero si ponemos el de belén esteban creo que vale un euro más vale a 2.99 no está eso que se ha gastado bueno os lo digo yo lo tengo en el ticket lo tengo apuntado que vale 2.99 se agotan en pocas horas está está agotado y no y no aparece pero bueno que valen 2.99 tengo el ticket por ahí bueno no encuentro por aquí ahora mismo el precio pero ya os digo los de belén esteban valen 2.99 obviamente se paga un poquito más la marca el tema de que es un personaje público conocido aquí en españa y demás que para los que lo vean de latinoamérica es a lo mejor no la conocen es un personaje de aquí del mundo del corazón de españa y todo esto bastante conocida y vale 2.99 y este vale 1.99 por supuesto yo siempre me quedo antes con las marcas blancas en estos casos porque la formulación es muy parecida ingredientes muy parecidos de hecho muchas veces la curiosidad es que si vemos detrás quien lo fabrica las empresas suelen ser las mismas o muy similares a las que hacen los otros productos sólo que fabrican para marcas de supermercado y suele ser más económico vale yo igualmente creo que seguiré comprando estos por comodidad por precio y por y por sobre todo porque me gustan bastante pero bueno este está bastante rico si queréis por hacer la gracia y tal y obviamente que de ingredientes están súper bien o sea que aquí no había que nada que sacarle chicha en cuanto ingredientes al salamorejo del gazpacho porque de por sí todos están muy bien el salamorejo luego tiene un poquitín más de calorías porque suele llevar un poco más de aceite lleva el pan ahí añadido entonces por ejemplo el gazpacho tiene unas 43 kilocalorías por 100 mililitros mientras que el salamorejo tiene 137 que es prácticamente el doble no casi más del doble salamorejo porque lleva ese pan y lleva un 7% de virgen extra bueno por el aceite no porque este lleva un 8 y este lleva un 7 sobre todo el pan el pan o que el estado esto también un poco regular el etiquetado el etiquetado nutricional está un poco regular porque la misma cantidad de grasa o sea de aceite muy parecido un 7 y este un 8 ves que esto tiene un 7% de virgen extra vale tiene 7% de virgen este tiene 10 gramos de grasa lo veis ahí no y este en cambio el gazpacho tiene 8 por ciento de virgen extra que es un poquito más y pone en grasas mira lo que pone 2 con 5 eso está mal porque la grasa la única grasa que tiene el gazpacho el salamorejo aquí o la mayoría viene del aceite o sea este etiquetado está mal hay algo que no cuadra como siempre esto se hace por aproximaciones y seguramente falla y algún numerito pero bueno en cualquier caso el número total de calorías tiene bastante sentido que bueno que eso que el salamorejo sea más calórico que el gazpacho y que nada que eso que siempre abiertos a que nos envíes cosas y lo ponemos por aquí que yo en principio no tengo ningún problema bien si me envíes pantera rosa de tonos y todo eso pues eso no quizá más que nada porque a veces son son insanos y no tienen tampoco ningún interés relevante es decir tiene que ser un producto que sea curioso en este caso no están el producto lo que es curioso sino la marca la gracia de la persona que lo promociona pero bueno son alimentos saludables y creo que está hoy para enseñarlos y para ver esa comparativa también de precios de todo esto a mí personalmente me ha molado porque es un producto de salamorejo del gazpacho que consumo bastante media día de este tipo se la puedo consumir todas las semanas no todos los días pero cada pocos días suelo tomar gazpacho salamorejo en este tipo en basado porque me gusta mucho es bastante cómodo accesible y también es saludable y también de precio suele estar bien